Necesita maximizar el área de un corral para su mascota. Sin embargo, hay un acantilado en un lado, por lo que solo necesita cerrar tres lados del corral. Entonces, si este es el corral, supongamos que esta línea roja aquí sería el acantilado para que no tenga que cerca a este lado del rectángulo. Si tiene 1.200 yardas de cercado disponibles, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo con el área máxima y cuál es el área máxima? Porque no sabemos la longitud de los lados del rectángulo, vamos adelante y llame a este lado longitud X, y porque los lados opuestos del rectángulo tienen igual longitud, también sería X. Y ahora porque tenemos un total de 1.200 yardas de cercado, la longitud de este lado aquí debería ser la longitud total, X, X o 1.200, 2X. De nuevo esta longitud aquí hay una cantidad total de cercado menos la longitud de los dos lados aquí que es representada por, 2X. Y ahora por el área de un rectángulo es igual a largos veces ancho, consideran que el área de este rectángulo sería es igual a X por la cantidad 1.200, 2X. Vamos adelante y distribuya aquí. Eso nos daría igual 1.200, 2X cuadrados. Aviso como tenemos una función cuadrática aquí, así que escriba esto como una función. Decimos que A es una función de X, o una de X es igual ahora vamos a poner los términos en orden de descendencia para que tengamos, 2X cuadrados más 1,200X. Y ahora que nuestro cuadrático está en este formulario aquí, debemos reconocer que el coeficiente de X cuadro A igual guión 2. B, el coeficiente de X igual 1.200. Y porque no hay un término constante que significa C sería igual a 0. Así que tenemos una función cuadrática y A igual guión 2, o A es negativo, debemos reconocer que el gráfico de este cuadrático abriría hacia abajo así y por lo tanto la coordinación X de este vertex aquí nos daría realmente la longitud de este lado del rectángulo que maximizaría el área. Y la coordinación Y del vertex sería el área máxima. Vamos adelante y tome esta función aquí bajo la próxima diapositiva y encuentre las coordenadas del vertex. Recuerde cuando nuestra función cuadrática esté en este formulario aquí, la coordinación X del vertex está dividida por 2A, y la coordenada y el valor de la función sería F de B dividido por 2A. Así que una vez encontramos la coordinación X al vertex, entonces subiremos ese valor en nuestra función para encontrar la coordinación Y del vertex. Así que de nuevo sabemos que A igual menos 2 y B igual 1.200. Y de nuevo nuestro objetivo aquí es encontrar las coordenadas del vertex. Comenzaremos encontrando la coordinada X del vertex para que dejemos X igual B dividido por 2A donde B es 1.200. Así tenemos menos 1.200 dividido por 2X A que es, 2. Así que esto nos daría menos 1.200 dividido por menos 4. Que igual 300. Así que la coordinación X al vertex es 300. Así que volveremos a nuestro bosquejo por un momento. ¿Qué significa que la longitud de este lado debería ser de 300 yardas para maximizar el área de este rectángulo? Ahora que sabemos X es 300. Realmente podemos encontrar la longitud de este lado subir 300 para X y X es 300. Tendríamos 1.200, 2 por 300 que es 600, 1200, 600 hexáceps en 600. Así que esta longitud aquí tenía que ser 600 yards. Pero también nos piden encontrar el área máxima que debería ser el producto de 300 y 600. Pero si regresamos a nuestro trabajo por un momento, ahora que tenemos X igual 300, también podríamos encontrar el área encontrando la coordinación Y o el valor de la función para la función ADX demostremos que obtendremos el mismo valor. AD 300 sería igual menos 2 por 300 cuadrados más 1.200 por 300. Así que esto sería 300 cuadrados, que es 90.000 X menos 2, menos 180.000 más 1.200 por 300 sería 360.000. Y de nuevo para comparar, utilizando el rectángulo, sabemos que el área solo sería 300 por 600 patios cuadrados y por supuesto 300 X 600 hexáceps en 180.000. De nuevo esto sería patios cuadrados. Tan solo para resumir, las dimensiones que maximizan el área serían 300 yardas por 600 yardas. Y el área máxima es de 180.000 patios cuadrados. Vamos adelante y verifique estos resultados gráficamente. Graficando nuestra función ADX para ahorrar tiempo ya lo he hecho. Aquí está. Podemos graficarlo en forma factorizada o en forma ampliada. Pero aviso como el vertex aquí tiene una coordinación X de 300 que representa el ancho que maximizaría el área. Y luego coordinan 180.000. Representa el área máxima. Así que esto verifica nuestros resultados. Por supuesto, si quisiéramos, también podríamos haber resuelto esto usando una calculadora gráfica. Así que vamos a seguir adelante y mostrarlo rápidamente. Por lo tanto pulsaremos igual, borrar cualquier función antigua y tipar en nuestra nueva función. Ya sea en forma factorizada o forma expandida. Voy a escribir en 1.200X, 2X cuadrados y tenemos que cambiar la ventana. Para ahorrar tiempo ya he ajustado la ventana. Aviso como los valores X va de menos 100 a 700. Los valores Y va de menos 10.000 a 200.000. Y ahora si pulsamos gráfico, podemos utilizar la función de cálculo para determinar el vertex. Podemos presionar segundo rastreo para cálculo. Y luego queremos la opción 4 por máximo. Así que vamos a presionar 4 izquierda. Límite significa mover el cursor al lado izquierdo del vertex en algún lugar aquí. Presione Enter. Vaya a la derecha del vertex, en algún lugar aquí. Presione entrar. Luego entre una vez más. Aviso de que esa calculadora no es perfecta, necesitamos reconocer que esto representa un valor X de 300 y el valor Y es 180.000. Espero que encontraron esta explicación útil.